Un representante por el estado de Missouri propuso que se quite la televisión por cable en las prisiones estatales, indicando que el costo de la misma es muy alto y es que el mismo asciende a casi el millón de dólares. Así lo indicó el representante Jay Eggleston, quien propone quitar el servicio de cable y reemplazarlo con canales de antenas libres, propuesta que fue enfrentada con una resonante oposición bipartidista. En la actualidad los prisioneros pagan por el cable a través de una porción del costo de los artículos pequeños comprados, como refrescos y barras de caramelo, las cuales ellos compran en los comedores de la prisión. Los artículos se compran con el dinero que los presos ganan de trabajar cada día o de miembros de su familia. El representante Eggleston argumentó además que el dinero debería usarse en programas de educación o cuentas de ahorro para que los reclusos usen cuando salgan de la prisión. Finalmente, los miembros del comité dijeron que los presos tienen libertad de gastar su dinero en cable si ellos así lo desean.